de la posada organizada por el señor Alfredo Fábregas Fernández y el señor Rubén Islas, el pasado sábado tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido turístico por tren y sobre todo los que somos de Río Verde, se vinieron a nuestra mente aquellos años en los que en Río Verde había tren pasajero y en el cual podíamos viajar de Río Verde a San Bartolo, donde disfrutábamos de los ricos pacholes y la visita a la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual se apareciera en una piedra. Pero en esta ocasión, el viaje fue en el Tequila Express. Que consiste en un tradicional recorrido turístico en tren para toda la familia, recorriendo un bello paisaje agavero, rescatando la esencia de uno de los valores mejores guardados de Jalisco, el Tequila, bebida mexicana por excelencia. El tour inicia en la terminal ferroviaria de Guadalajara con la bienvenida del mariachi, mismo que recorre con su música cada vagón en el trayecto, tanto de ida como de regreso. La manera preciosa y orgullosa no permite la tierra consumar. Pasamos sin voz, real majestad, pasan caminos, miras y perdonan jamás. Dentro del vagón y hacienda, el pasajero tiene la oportunidad de degustar los distintos productos como el tequila y la cerveza que son proporcionados como parte del servicio. Después de dos horas de recorrido, llegamos a Matitlán, Jalisco, lugar donde abordamos autobuses, los cuales nos trasladan a la casa Herradura, antigua hacienda, en la cual fabrican el tequila. He aquí un poco de la historia. Hoy, Tequila Herradura es una empresa que no solamente es líder en sus productos de tequila, sino que también es una opción de las mejores que tiene hoy México como casa distribuidora de bebidas alcohólicas y bebidas en general. Fundada en el valle de Amatitlán, Jalisco, Casa Herradura, más que una marca, es un reencuentro de tradiciones, trabajo y calidad forjados en el encuentro de dos culturas. Hablar de su historia nos remonta a procesos acuñados a través de los años, así como los minuciosos cuidados en la elaboración de un tequila de calidad. El primer morador del que se tiene historia registrada entre los años mil ochocientos veintiséis, poco más o menos, es el presbítero Feliciano Romo, sacerdote católico del pueblo de Amatitlán, quien era el encargado de los servicios religiosos, así como de administrar el diezmatorio en Tequila, Jalisco. Él empieza a adquirir numerosas tierras hasta lograr una superficie considerable en la que construyó lo que hoy llamamos la hacienda San José del Refugio. Cultivaba agave, maíz, frijol y poseía también un buen número de cabezas de ganado. Dicha situación le fue requiriendo cada vez más un número mayor de trabajadores que cultivaran sus tierras, cuidaran el ganado e incluso se hicieran cargo de la producción y elaboración del vino mezcal. Este heredó en vida a Josefa Leandra y Máxima Salazar, sus hijas de crianza, el rancho de San José del Refugio, también llamada la hacienda del padre. Los años pasaron y la hacienda pasó de generación a generación hasta que en el dos mil cuatro, don Guillermo se retirara de su cargo, dejando en su lugar a su hijo Guillermo Romo Romero, quien junto con su tío Pablo, dirigieron la empresa y realizaran la negociación de compra-venta. El dieciocho de enero del dos mil siete se cierra una de las transacciones más importantes en la historia de la industria tequilera, donde el corporativo Brown forman adquiere casa herradura en este lugar a tan sólo 50 kilómetros de Guadalajara. Tequila herradura a través de 139 años ha forjado una empresa sólida, líder de su género, respetuosa de los procedimientos legales, laborales y sociales, combinando la tradición ancestral con la aplicación de las innovaciones tecnológicas en la elaboración del tequila con una filosofía propia, dándole la tradición de elaborar el único tequila 100% de agave azul, variedad tequiliana Weaver, 100% natural, 100% envasado de origen, 100% reposado y añejado en barricas de roble blanco, continúa.